Amigos y enemigos de YouTube, estamos en el templo de la tecnología para enseñaros una cosa que acaba de llegar hoy y que servirá para medir el consumo de este pequeño imperio que tengo detrás, donde hemos conseguido reducir el consumo eléctrico debido a una serie de migraciones que hemos ido haciendo posible. Anteriormente teníamos un servidor de máquinas virtuales con sus respectivos recursos asignados y estos servicios han sido derivados en microservicios hacia Docker y como sabéis hacia este clúster de raspberries y la última Raspberry Pi 4 para otras tareas un poco más pesadas. Pero al fin y al cabo todos los servicios que dependían de máquinas virtuales y que tenían a su vez un host de máquinas virtuales, un servidor, una máquina que consumía entre 100 y 120 vatios, ha sido sustituida por un conglomerado de máquinas que no consume más allá de los 20 vatios. Es verdad que los NASES consumen lo suyo. Hoy tenemos un dispositivo muy especial que vamos a enseñar. Y bueno, se trata de este Power Meter de marca Chuflus porque no tiene una marca ni modelo definido. Este sería el modelo en cuestión y que encontré por Amazon rebuscando un poquito. ronda los 12 euros, no llega. Os recomiendo que si vais a comprar un dispositivo de estos, pues optéis por el que mejor salga de precio. De todas formas, lo tendréis en la descripción del vídeo. ¿Para qué viene a ser útil esto? Para medir el consumo de cualquier toma de corriente. En este caso de un conjunto de tomas de corriente, pues como veis, tengo ahí un SAI y desde ahí se gestionan el resto de alimentaciones corrientes hacia las máquinas. Vamos a instalarlo y lo vamos a ir viendo a medida que lo vayamos configurando. Tenemos el enchufe en cuestión. Vamos a ver si entra todo. Y vamos a ir sacando de la caja el dispositivo. Como podéis ver, viene envuelto en una bolsa de plástico con un pequeño destornillador y una protección de cartón en la parte inferior. Estas serían las etiquetas traseras y aquí la parte delantera del mismo. Lleva un protector de plástico. Tendremos que enchufar, digamos, por detrás y encima el enchufe en cuestión para que nos vaya midiendo el consumo, para que haga de bypass, para que haga de intermediario. En cuanto desconecte el enchufe de la pared, va a pitar porque esto va a un SAI. Entonces, que no se asuste. Y luego, como además tenemos unos protectores para niños, los enchufes hay que enchufarlo girando. Hay que conseguir que haga el juego y meterlo. Como veis, tiene una pantalla. Aquí estaría la función. Voltios, amperios, vatios. Alta, baja. O sea, me imagino que sean las medidas tope. Y luego, subir y bajar. Y me imagino que podemos ajustar el coste del kilovatio hora. Vamos a enchufar. De nuevo. En mi caso, al no tener un coste fijo de la energía, he fijado el coste en 0,50. Para que haga una media. Suele ser de 0,90 a 0,30. Porque yo tengo discriminación horaria. Pero bueno, de esta forma nos haremos una idea del coste aproximado, un poquito, de lo que nos va costando la electricidad. Ahora, como veis, está marcando un consumo de 132 vatios en consumo actual o en el estado actual de la potencia de consumida. La mínima potencia ha sido 27 vatios y la máxima 151. El coste que hemos puesto y el tiempo que lleva encendido el medidor de consumo. 5 minutos. Y nada más. Como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale un buen me gusta, compártelo y sobre todo, deja tus comentarios si tienes cualquier pregunta acerca del cacharro del dispositivo. Como veis, tiene un botón de reset en el centro que podéis pulsar para resetear los valores. Nos vemos en el próximo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.